Muchas gracias, nosotros somos Cantillera, vamos a comenzar con una pieza de Galicia, que está en gallego y habla del oficio de los afiladores, o afiador en gallego, y habla de estos personajes con sus silbates de siete notas que andan todavía en México por las calles y que llevan las noticias del pueblo, el pueblo de Bárbara. Esperemos que les guste, esto se llama Joajo. ¡Suscríbete al canal! 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 Dejarse caer, en los brazos de una dama, en los brazos de una dama, ay qué bonito es volar al mamá. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me sienta en sus piernas, me da de besitos. Ay, dígame, dígame, dígame usted, cuántas criaturitas se ha chupado usted. Ninguna, 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 no sé, tanto de pretensiones de chuparla usted. No, no sé, tanto de pretensiones de chuparla usted. Ahora sí, maldita bruja, ya te chupaste, amigo, ya te chupaste, amigo. Ahora sí, maldita bruja, ya te chupaste. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me sienta en sus piernas, me da de besitos. Ay, dígame, dígame, dígame usted, cuántas criaturitas se ha chupado usted. Ninguna, 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 no sé, tanto de pretensiones de chuparla usted. No, no sé, tanto de pretensiones de chuparla usted. No, no sé, tanto de pretensiones de chuparla usted. Y refiriéndose a la Virgen de las Rianchas, de esta Virgen, vamos a decir la Virgen de Padalupe original. No es la original Virgen Morena de España, que se le dice Morena porque parecía Mora, parecía árabe, justamente en la época de la conquista árabe de España. Esperemos que les guste el arreglo original que se hizo famoso a mediados de los 90's, fue hecho por un grupo legendario de música hernández llamado Los Chiflines. Y en colaboración con, probablemente hoy en día, el músico Valleón más importante de las últimas décadas, un pájaro llamado Carlos Muñez. Y en colaboración también con Los Lobos, este grupo que será famosísima, otra vez en los 90's, la Bamba de la película, junto con Linda Ronstan, prestan sus voces y la versión mexicana de la Riancheira, porque alguien, no sé a quién habrá sido, y quiero pensar en los irlandeses, se les imaginaba que de quien hablaba, esa Virgen Morena, esa Virgen de Guadalupe, era de la Virgen del Capillac, no la de Extremadura. Y entonces hicieron un arreglo muy, muy al estilo mexicano. Y entonces nosotros quisimos rescatar un poquito más al sonido de la tradición del Atlántico Norte. Entonces aquí sí, va a ser completamente una imitación del Buzuki, y Keta va a cantar la parte en la que lo esperemos, que les guste, después a Riancheira. La Virgen de Guadalupe canto va por la ribera, La Virgen de Guadalupe canto va por la ribera, Descalziña por la areia parece una 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 ribera, Descaljuk la copa ve suerte ribera, Descalziña por la zero y theme musica, Desde la policía callanpop la areia parece una ribera, Descalziña por la areia parece una ribera, Descalziña por la areia parece una ribera, Descalziña por la areia preferida, Descalziña por la coordinación del Buz Joe Padalupe canto va por la areiaake新 head Fue un rayo de sol que entró por la ventana, Fue un rayo de sol que entró por la ventana, Fue un rayo de sol que entró por la ventana, Fue un rayo de sol. Fue un rayo de sol que entró por la ventana, Fue un rayo de sol que entró por la ventana, Fue un rayo de sol que entró por la ventana, Fue un rayo de sol que entró por la ventana, Fue un rayo de sol que entró por la ventana, Fue un rayo de sol que entró por la ventana, Fue un rayo de sol que entró por la ventana, Fue un rayo de sol que entró por la ventana, Fue un rayo de sol que entró por la ventana, Gracias. Moisés daba un marinero dentro de la manzalada, suplicando al Dios inmenso que lo sacara del agua. El demonio que lo oyó desde el centro donde estaba, a un Dios muy vigilante a ver lo que le mandaba. ¿Qué me manda el marinero? Porque le saqué del agua. Tres navíos traigo al mar, cargaditos de oro y plata. El mejor de ellos te doy porque me saques del agua. Yo no quiero tus navíos. Ni tu oro, ni tu plata. Solo quiero que me mandes cuando te mueras el alma. El alma le mandó a Dios que me la ha dado prestada, el bueno para los peces, las tripas para las ranas. Y con esto yo me voy a lo profundo del agua. El alma le mandó a Dios que me mandó a Dios que me mandó a Dios. ¡Choco de la mano! Pero que me mandó a Dios que me mandó a Dios que Nan消ó con el agua. No se estaba un marinero dentro de la manzalada Suplicando al Dios inmenso que le sacaras del agua Suplicando al Dios inmenso que le sacaras del agua Con una melodía tradicional, con un puente instrumental tradicional Pero en conjunto digamos que es una canción contemporánea de finales de los años 90 Que hace un grupo ya legendario en la música celta en España llamado Felipe De hecho, dos de sus integrantes fallecen trágicamente en un accidente, en una gira Y desde entonces hay un festival en Asturias dedicado a ellos, a la memoria de estos dos músicos Que se llaman Ángel Vance Entonces vamos a tocar Los Fallos de Mayo Que es una pieza que habla de ese miedo que tenemos de que pase la vida Y estar contemplando que no pase nada, se nos pasa la vida y no hicimos nada Entonces esperamos que les guste Los Fallos de Mayo ¡Vamos! 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 Baja del quinto planeta, los herodillas de hermoso, que yo pondré en tu peineta un tulipán oloroso, un tulipán oloroso, que yo pondré en tu peineta. Que yo pondré en tu peineta un tulipán oloroso, un tulipán oloroso, que yo pondré en tu peineta. María Chuchera se fue a bañar, a orillas del río, y el pescador la estaba mirando, y le decía, María María, no te echo a tu casa, no te echo a la mía, no te echo a tu casa, no te echo a la mía, no te echo a la casa de María García. Música 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 Que se acerca descalza, cada noche a la orilla, y le canta enlucada, te has quedado a mis hombres, yo no quiero venganza, vengo a darte cariño. Vengo sola y sin armas, y quiero que estés, como cada mañana, junto a mis pies, enredado en mi falda, y duerme mi paz, que ya llega la calma. Contigo soñaré, te cuidaré. Luego llora de espaldas, para que el mar lo vea. Como grita su alma, como llora su pena. Otro mar muy enfermo, otro mar más sediento. Se comió a mis amores, me ha quitado el aliento. No es el mar que yo veo, otro mar que no siento. Otro mar de allá lejos, otro mar más violento. Y le hagas un río, siempre sola y descansa, con su mano en las olas, acaricia su espalda. Ay, quiero que estés, como cada mañana, junto a mis pies, enredado en mi falda. Y duerme mi falda, y duerme mi mal, que ya llega la calma. Contigo soñaré, y te cuidaré, y quiero que estés, como cada mañana, junto a mis pies. Y duerme mi mal, que ya llega la calma. Contigo soñaré, y te cuidaré. Contigo soñaré, y te cuidaré, y te cuidaré. ¡Gracias! Gobierno de México